Estamos aquí en el cuartico de cosmetología con Ederiza que es nuestra cosmetóloga y hoy vamos a hacer por primera vez aquí en la clínica un tratamiento que se llama Dermapen pero quiero que sea ella quien le explique en qué consiste y cuáles son los pasos a seguir Buenas tardes, hola Buenas tardes Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer un procedimiento mediante el uso del Dermapen El Dermapen es un tratamiento cutáneo que ha causado pues cierta novedad en el campo de la cosmética y hoy por hoy es uno de los tratamientos más novedosos, más efectivos que hay para lograr una piel hermosa Mediante el Dermapen pueden obtenerse resultados muy positivos Pueden tratarse muchas afecciones como son las arrugas finas, pueden tratarse las cicatrices posquirúrgicas y posanés pueden tratarse también, es un medio de rejuvenecimiento y el Dermapen viene siendo como algo más renovado de la antigua terapia de la mesoterapia ¿Qué cosa era la mesoterapia? No era más que tratar de inocular dentro de las capas de la piel determinadas sustancias que iban a aportar rejuvenecimiento o desencadenar una serie de procesos que iba a tener como traste el rejuvenecimiento de la piel en este caso por ejemplo ya la evolución de la cosmetología que cada vez trata de perfeccionar sus medios pues se usa un equipo muy simple, este es el llamado Dermapen justamente es un lapicero para tratar las afecciones térmicas que está incluido con un sistema de microagujas este sistema de microagujas tiene diferentes diámetros puede ir este es un sistema de microagujas estas microagujas pueden tener diferentes diámetros pueden ser de 0.5 milímetros pueden ser de 0.25 en la piel sobre todo la parte esta que se dedica la parte de la cosmética y lo facial puede oxilar en la cara y cuello puede escote entre 0.5 0.25 hasta 2 milímetros que justamente es el grosor de la capa epidérmica llegando hasta la dermis papilar el lugar donde se asientan los vasos sanguíneos los nutrientes y donde de verdad se pueden absorber una serie de productos que utilizamos en la cosmética para favorecer todo este retraso dentro del envejecimiento prematuro ahora doctora para explicarlo de una manera con un lenguaje un poquito como más común a ver si yo entendí en la medida en que la aguja sea un poquitico más gruesa penetra más la capa de la de la piel no exactamente gruesa susana porque estas aguas son tan finas como el grosor de un cabello justamente es un paquete de aguja he hecho en una plaquita creando entonces de forma muy simétrica muy proporcional todos los los micro canales que se van abriendo en la piel lo que podemos modular la profundidad justamente el lapicero este lapicero tiene una forma donde graduamos y por ejemplo en el reborde es decir todo lo que es la parte orbicular alrededor de los ojos que es tan dificultosa para trabajar con otros equipos lo podemos trabajar perfectamente con este equipo y a una a una profundidad de 0.25 ahora doctora tiene alguna contraindicación este tratamiento bueno realmente no tiene contraindicaciones específicas pero se plantea en pacientes que tengan alguna enfermedad de base descompensada no debe someterse a tratamiento no sé no se desaconseja utilizarlo en embarazadas o lactantes claro claro y en el caso por ejemplo que vayamos a usar el dermapen para proporcionarle a la piel sustancias como el ácido hialurónico los péptidos no tiene contraindicación pero en el caso por ejemplo cuando se va a utilizar con el pi al pi que no es más que el plasma rico en plaquetas todos sabemos que mediante el plasma que es una sustancia autóloga que es propia del paciente que mediante determinado proceso nosotros obtenemos este este plasma rico en plaquetas que vamos a aportar nutrientes enzimas vitaminas minerales proteínas es decir una serie es como como decir la esencia lo que estamos dando a la piel para que recobre todo este beneficio y retrasar quien hay quien habla y defiende la teoría de que utilizando un dermapen nosotros podemos lograr hasta un rejuvenecimiento de siete a ocho años pero bueno igual volver a los 15 años realmente se recobran muchos beneficios con esto y pero en este caso específicamente como que regenera la formación de nuevo colágeno de nueva célula hay que tener en cuenta que determinadas personas con afecciones dermatológicas previas como las neoplasias cutáneas o cáncer de piel no es recomendable el uso de este proceso ahora doctora como se obtiene ese plasma rico en plaquetas explique así y rapidito como el plasma rico en plaquetas no va a ser si va a ser un proceso en el cual se les trae sangre al paciente a que ya ese proceso pasó es justamente el resultado esto tan largo ya saben cómo se extrae la sangre se centrifuga se somete a un centrifugado de aproximadamente ciento en 1800 revoluciones por minuto durante seis minutos aproximadamente y se obtiene entonces éste se separa los elementos formes de la sangre se precipita todo el contenido este hemático de la sangre dejando arriba un sobrenadante un líquido que es amarillo turbulento que es el turbio que es el plasma rico en plaquetas este es lo que le vamos nosotros a ministrar a la paciente ahora doctora que es lo que le le añaden las plaquetas a ese plasma bueno es que justamente este plasma que obtenemos nosotros es rico en plaquetas pero mediante ellas vamos a encontrar elementos como le decía ahorita que son enzimas proteínas minerales una serie de procesos que hace estimulan la formación del nuevo colágeno y de la elastina todo eso alimenta lo que es el tejido cutáneo justamente utilizando el dermapen lo hacemos llegar al punto clave donde es mejor absorbido de una manera simétrica simultánea una de una manera más precisa y menos dolorosa menos molesta para pacientes que haciendo un procedimiento que hasta ahora también se ha utilizado y se sigue usando manos a la obra aquí tenemos una paciente que amablemente ha accedido a que veamos su proceso su procedimiento y vamos a ver cómo es el proceso por primera vez también que hoy tenemos a una paciente aquí que es alicia vamos a hacer el procedimiento con alicia el primer paso que hay es vamos a desmaquillarla porque ya viene de la calle de hacer sus actividades cotidianas vamos entonces hacer una limpieza el aseo facial normal vamos a preparar si vamos a preparar ese cutis para que reciba el tratamiento vamos a utilizar el dermapen vamos a hacerlo primero con un sistema de nano agujas que es las aguas más superficiales para hacer una demaboración completa de la piel abrir los poros hacerla más permeable y después entonces utilizar el plasma y todo el sistema de microagujas que en este caso por su tipo de cutis que es una piel suave una piel lisa una piel acorde a la edad que ya tiene sin incluso un cutis muy bien conservado un cutis que nada más necesita mimarlo un poco pues entonces vamos a utilizar un paquete de 36 a 36 punturas 3 0 5 2 6 4 9 6 36 3 0 5 2 6 4 9 6 36